Música Señores, este corrido se lo voy a dedicar A don Gavino Avilés, un hombre a carta acabar Música Él es mi padre adorado, como lo voy a olvidar Me acompañan sus consejos y el ejemplo que me da Música Cuando era niño recuerdo, trabajaba sin cesar Labrando siempre la tierra, quien ganado había que arrear Música A ver con mi viejo, mi abuelo Nace una gran amistad El señor Gilberto Tapia Es mi segundo papá En mayo tú te marchaste Y en mayo regresarás Mi madrecita y tus hijos Te esperan con ansiedad Música Música Cuando sufrimos tus hijos, cuando fuiste a trabajar Música A los Estados Unidos, yo aún me logro acordar Música ¿Cuánto sufriste en el paso? ¿Por qué no podías cruzar? La Virgen de Júpita, hizo el milagro llegar Música Hermenegildo Galeana Ese es tu pueblo natal Música Tus amigos te recuerdan Te mandan a saludar Música Milos de la Noria Hidalgo Música Música Siempre preguntan por ti Música Cuando ibas a vender leña Música Y convivías por ahí Música Que bonito es lo bonito Música Música Ya con tus sueños cumplidos Papá Papá Yo te felicito Por ser tan bueno conmigo Música 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 Música